Música Empecé a jugar en los juveniles, después en la reserva de Barcelona y un día que no había quien asistiera como suplente al primer equipo el año 47, 48, me llevaron a mí me tocó estar sentado en el banco cuando jugábamos la primera vez con Millonarios y se le ganó 3 a 2 yo rogaba por supuesto que no seleccionara el arquero porque yo nunca había tapado en primera, nunca había sido arquero tapado en la reserva ya me tocó empezar a jugar en primera categoría cuando tenía 18 años y estuve más o menos 5 años seguido como arquero titular de Barcelona y Barcelona para mí fue pues el tener algo en quien pensar el quien ilusionarse y tantas cosas así que es parte de mi vida, sigue siendo parte de mi vida ese día que llegó el litoral de Bolivia el arquero titular que era Enrique Romo tenía un problema familiar y no podía jugar entonces le dijo, bueno está bien me dijo, Jorge, sí don Federico usted juega hoy día, ¿quién yo? pero yo no he jugado nunca en primera no, me dijo, tiene que jugar hoy día le ganamos a los bolivianos 5 a 1 y ese día traje hasta el viento el viento pasaba me tocó participar en el famoso 1 a 0 Néstor Rossi me mandó a comprar lotería me dijo, ¿compa lotería? pues tienes tanta leche que te la sacas porque ese día también atajeaste el viento le ganamos 1 a 0 pero el equipo que jugó ese día contra nosotros venía ganando el campeonato mundial de clubes venía ganándole al Real Madrid en Madrid y Barcelona es la mitad más uno y entonces esa mitad más uno nunca espera derrota sino que espera triunfos y eso hace que los jugadores tengan que esperarse también y cuidarse mucho para tener una buena actuación y eso es todo y eso es todo